En Hecho en Saifa y el hábitat natural de los tiburones es la piscina, la bañera, las tuberías, los charcos y hasta los vasos de agua. Porque hay tiburones que son unos fantasmas. ¡Tiburón fantasma! El próximo viernes a las 9 y media de la noche. Hecho para tu imaginación. Hecho en Syfy.